Una noticia por supuesto de último minuto que nos entrega el periodista Juan Olivares que tiene que ver con diligencias realizadas sobre decomiso de drogas. Adelante Juan, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el frontis de la primera comisaría de carabineros de San Antonio. Hay un procedimiento policial en pleno desarrollo de la sección OS7 de la prefectura local. Se acaba de realizar un allanamiento en la calle Marta Brunet en el Cerro Bellavista. Se han incautado varias matas de marihuana de distintas variedades. Según la información preliminar que manejamos, son distintas especies de esta misma droga que han sido incautadas por personal, tal como les decía, de la sección OS7 de carabineros. Se acaban de llegar en esta camioneta fiscal y también en un furgón donde hay al menos una persona detenida. Los datos preliminares que manejamos es que en el domicilio, en un tercer piso de los departamentos de la Villa Holanda, en el Cerro Bellavista, se incautó también algún tipo de munición. Eventualmente se usa por este tipo de personas para el resguardo de la droga. Es un operativo policial que está en pleno desarrollo. Acaban de llegar los carros policiales hasta el fronte de la primera comisaría de carabineros de San Antonio. Desconocemos hasta esta hora la cantidad de droga que se ha incautado. Sí sabemos que hay una mujer que fue detenida y en el transcurso de las próximas horas, carabineros va a entregar los antecedentes de esta noticia policial que tuvo lugar durante esta tarde en el Cerro Bellavista del puerto de San Antonio. La noticia policial del momento que desde luego ampliaremos en nuestras ediciones posteriores. Volvemos al estudio. Adelante. Buenas tardes.